Esta vida que yo llevo apresurado hoy me lleva a los brazos del sosiego ahora tengo que pensar en otro lado me iré pronto si no pongo el pie en el freno no me aflojes corazón que lo preciso justo ahora que me salgo de la vaina por seguir trajinando sacrificios aún me quedan por cantar muchas tonadas a la muerte compadre no conviene ni siquiera provocarla y si un día de pronto se aparece díganle que no estoy y que se vaya mis amigos yo les pido que comprendan ahora debo comportarme como un santo me he borrado del asado y la cerveza de los vinos, los jamones y el tabaco no me afloje corazón que lo preciso justo ahora que me salgo de la vaina por seguir trajinando sacrificios aún me quedan por cantar muchas tonadas a la muerte compadre no conviene ni siquiera provocarla y si un día de pronto se aparece díganle que no estoy y que se vaya Ernestito no hace falta que le explique la razón del cogollo en la tonada pero quiero que esta vez no planifique ya que viene diferente la jugada soy su amigo y ante todos lo reafirmo y le pido por favor no llene el vaso pues me sobra si me paga este cogollo con el don de su amistad en un abrazo a la muerte compadre no conviene ni siquiera provocarla y si un día de pronto se aparece díganle que no estoy y que se vaya